de la costa atlántica denuncian graves daños a sus fuentes de agua potable por la construcción de un relleno sanitario. Desde hace más de 10 años, los habitantes de la comunidad seno perdieron el acceso a su fuente natural de agua. Dañaron los acuíferos naturales con este relleno sanitario que pretendían hacer aquí en el Cabildo Venado. Entonces estamos sin agua en la parte de abajo, donde todas las aguas se fueron. Ya no hay agua para el consumo de las 200 familias que tienen las tres veredas. La construcción del relleno sanitario, según ellos, no contó con la consulta previa de los habitantes y hoy los obliga a recorrer largas distancias para obtener agua para sus familias. En la finca no tenemos agua. Tenemos que ir a buscar a donde los vecinos. Así se está echando media hora, se está echando de ir a buscar el agua de Andes, la vamos a buscar. Hoy día tenemos el agua a tres metros de profundidad, donde anteriormente brotaba como un manantial de la tierra hacia el exterior. Por esta situación, el senador Álvaro Ashton hizo un llamado al gobierno nacional para que tome las medidas pertinentes. Se hace indispensable que el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, permita la posibilidad de realizar el Cabildo Venado con la finalidad de que ellos tengan la capacidad de gestionar ante los organismos centrales con decisión y con autonomía las necesidades más sentidas de ese resguardo.